No se debe renunciar a nada, a nada de lo que tú de verdad quieras ser o realizar en tu vida. Hemos incluido la palabra inclusión porque nos parecía que a pesar de que Renault tenía en cuenta la inclusión, habría que expresarlo, lo que no se dice, lo que no se escribe, lo que no se habla, de lo que no se habla no existe. El marco jurídico legal es que toda empresa tiene que tener, incluir en su plantilla 2% de personas con capacidades diferentes, ¿estáis de acuerdo? Súper importante salir fuera, salir fuera, aprovechar la oportunidad que encontréis, salir fuera. Diseño asistido por ordenador, el CAO 3D, pues se diseña la herramienta que veis ahí, para apretar en este caso los tubos de alta presión de la inyección, que son muy importantes, y podemos ver que en un momento dado hay una colisión, entonces como hay una colisión, antes de que se fabriquen esas piezas, modificamos la pieza del motor y modificamos la herramienta. En el equipo buscamos soluciones que sean innovadoras en la logística, simulamos los flujos que va a haber, hay una persona que dibuja todo el recorrido y simula cuáles van a ser esos movimientos, e implantamos lo que se llaman AGVs, que son vehículos de guiado automático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!